¡Vamos! 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 ¡Vale! Mi juego es sencillo, ¿vale? Nos dividimos por todos. El equipo 1, la lucha que se presenta con la cara baja, la que está en el brazo, que ya, campo molino, ¿vale? El equipo garacón se presenta con la rodilla en este campo. Estaba con los menos 7 u 8 por equipo, ¿vale? Nos ponemos tres personas del equipo con el pueto aquí, ¿vale? Fácil. Voy a levantar un metido del pueto. Se lo queda la lucha y se lo pone. Yo me quedo sin petos. Por tanto, tengo que conseguir más petos. ¿Que llevo dos petos? ¿Por qué? O sea, porque yo llevo dos petos y la lucha me quita uno. Pues lleva dos piedras. Entonces, yo solo le puedo quitar uno, ¿vale? Easy peasy. Bien. Eh... Explicación rápida también. Gana el equipo que más petos consiga. Cuando quiten todos los petos, rápido o muerto va a conseguir los petos. ¿Vale? ¿Una pregunta? No. Venga, pues el equipo... Tres y el cuatro aquí. Coge tres petos, por favor. Y el equipo uno y dos en el otro campo. Gracias. No me representa la telefonía. No se muestra. No la faltaba. Si, como álbumos, ponen ojos, ponencio. Pablo... Se muestra. Pe… se muestra. ¡Listo! 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 ¡Corte! ¡Le tomas platos, eh! ¡Gracias! 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 Un aplauso para el nuevo equipo! Guillem a quinto El equipo uno Dos dedos Un aplauso El equipo cuatro pasa a este campo y se enfrenta el equipo dos El equipo cuatro se va a estar quitando El equipo uno va a ser quitado Vale Chicos El juego que existe es Escuchame por favor Salva Mora Dime, dime Es que tengo un 10 en las rodillas Sin filtrarme y no sé qué Para hacer la aceleración Vale ¿Vale? Piedra, peste a un halagón 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 Vale, gano Cuentas con lo que se sirve y le voy ¿Vale? ¿Vale? El siguiente parte se queda en un medio. Se queda en un medio. Pediendo, pediendo, pedo, pediendo, pediendo. ¿Venga? ¡Reparados! ¡Reparados! ¡Listo! ¡Ya! ¡Gracias! 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 A ver, chicos. Se accomplishments $100 you lose. ¿Vale? Saludos!! Si acompas de la marcha... ¡Gracias! 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 ¡ogleasy! Andrés, yo te mandé las cosas al jugador La ficha de... Y luego lo de petición de material. Ah, bueno, otro día. Equipo... Equipo 4, 2, 2. El equipo... 7, 2, 3. Equipo 2, 3. La casa, la casa. 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 Equipo 2, 3. Equipo 2, 3. El recuento final. Equipo 2, 3. ¿Vale? Por favor, la presidenta de Equipo 2. Equipo 2, 1, 2, 3. ¡Vale! 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 Eh... Muchísimas gracias. Espero que lo hayáis pasado bien. Vamos a pasar ahora con mi compañero... ...al candidato... ...que está colocando su circuito. ¿Vale? ...que está colocando su circuito. ¡Vale! 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 Gracias.